Bienvenidos a todos, iniciamos con los destacados ecuatorianos en el exterior. El delantero ecuatoriano Ener Valencia fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Internacional por las próximas tres temporadas. De esta manera, Superman deja Fenerbahce luego de una temporada histórica y llega al fútbol brasileño. El Internacional, el diario francés El Equipe, ha informado que Kylian Mbappé ha enviado una carta hoy al Paris Saint Germain, indicando que no ejercería la opción de un año más de su contrato. A partir de esto, el equipo parisino tendría que venderlo ahora o Kylian podría irse libre dentro de un año. Seguimos con otra noticia. Lamentablemente hoy se conoció que el famoso empresario italiano Silvio Berlusconi falleció por complicaciones de una leucemia que padecía desde hace un tiempo. Berlusconi fue conocido en el mundo del fútbol porque estuvo a cargo del Milan por más de tres décadas y obtuvo 29 títulos, incluyendo cinco Champions. ¡Que descanse en paz! En otra noticia, el jugador brasileño Vinicius Junior usará el dorsal número 7 en el Real Madrid para la temporada 2023-2024. Por su parte, Rodrigo heredará el dorsal 11. En tema selección femenina de Ecuador, a días del arranque de la Copa del Mundo, la FIFA compartió el ranking actualizado. La tri quedó en el puesto 67 de 188 selecciones. El podio lo integra en Estados Unidos junto a Alemania y Suecia. Terminamos con las palabras de César Farías tras la agresión de ayer a jugadores del delfín. Yo quiero pedirle disculpas a la familia ecuatoriana porque no es la imagen que yo quiero que conserven de mí, ¿no? Más allá de que esto es fútbol, de que es pasional, de que el fútbol es con vemencia, no es normalmente lo que uno aspira a transmitir. Y yo estoy de acuerdo con usted, la violencia no es justificable, pero vuelvo y repito, yo no le pegué a nadie, o sea, no le pegué un puño a nadie, o sea, reaccioné ante el que me atropellaron a mí. Eso que tampoco estoy diciendo que está bien, ¿no? No es justificable. Lo que quiero que entienda la gente es que no fue porque no hubo motivo. Un motivo que me descolocó durante unos segundos.